Entretener, educar y evangelizar. Buena Nueva. 30 años comunicando de verdad. Hola, ¿cómo están? Soy Marcelo Barrera, director de Radio María Reina, presidente de la Asociación de Radios Católicas de Chile, ARCA. Para manifestarles a través de este pequeño mensaje, mis felicitaciones por estos 30 años de vida de la Radio Buena Nueva. Sin duda que serán muchos los momentos en los que se ha podido compartir experiencias que son muy agradecidas también por la comunidad, a las cuales ustedes han dirigido todo este trabajo durante tantos años, estas tres décadas prácticamente. Para todos los que hoy día se desempeñan en esta emisora, como quienes también en algún momento pasaron por ella, envío nuestras felicitaciones en nombre mío y de la mesa directiva de la red de emisoras católicas, para que sean muchos años más dedicados al servicio de la evangelización, de la entretención, de la cultura y de la información. Desde ya les expreso nuestro deseo de que sigan creciendo y que podamos seguir fortaleciendo esta comunidad que se llama Asociación de Radios Católicas ARCA, donde ustedes son muy importantes. Muchas felicidades, un gran abrazo. Buena Nueva. 30 años comunicando de verdad.